Hola y bienvenidos a un previo más aquí en Langaria. En esta ocasión les traemos gameplay y nuestras primeras impresiones de lo que fue la beta cerrada de Homefront The Revolution. Homefront The Revolution es un shooter en primera persona con cooperativo de hasta 4 jugadores. Nuestro personaje a lo largo de las misiones y al obtener experiencia lo podremos mejorar, ya sea con mejores armas que podremos comprar, nuevas habilidades que podremos utilizar en conjunto con nuestros personajes, o simplemente para hacer una temible fuerza de ataque para el enemigo. El modo resistencia, que fue el modo que estuvo disponible durante la beta, son misiones cooperativas entre 4 jugadores y que a lo largo de ella tendremos que cumplir ciertos objetivos, algunos de ellos llegarán a tener olas de enemigos que tendremos que repeler, otras escoltar algunos objetos claves. En cuanto al combate en Homefront, el juego se siente muy genérico en la superficie, ya que al cabo de un rato de estar jugando, podremos darnos cuenta que tiene ciertas cualidades que lo podrían hacer un poco diferente al resto, con la posibilidad de poder modificar nuestras armas en cualquier momento, ya sea una ametralladora por un rifle de precisión, o cambiar ciertas partes de nuestras armas cuando la situación lo merite. Si han jugado Crysis, podrían darse una idea de cómo funciona esto. Además, podemos crear nuestros objetos arrojadizos con simplemente encontrar materiales en los alrededores. Así, son muy pocas las posibilidades de quedarnos sin granadas cuando el enemigo esté sobre nosotros. Para concluir, podremos decir que Homefront quiere llegar a ser diferente en este mundo tan saturado de shooters. Propone un sistema de mejoras muy amplio, muy pocas veces visto en este género, algo que podría llegar a ser la diferencia si es que buscamos profundizar un poco más en el desarrollo de nuestro personaje. Homefront The Revolution llegará el próximo 17 de mayo al Xbox One, Playstation 4 y PC. Yo soy Eddie y este fue un previo más aquí en Langaria. ¡Suscríbete al canal!